Las labores de despeje de vías de comunicación entre los municipios de Altagracia y Moyogalpa continuaron este viernes. Cuadrillas de las municipalidades del Ministerio de Transporte e Infraestructura con maquinaria pesada aceleraron las labores para que en horas de este mediodía sean restablecidas para la población. Con el despeje de la vía se garantiza que las cuadrillas de la empresa Disnorte, Dissur y Enatrel restablezcan el suministro de energía eléctrica. Además, las cuadrillas de Enacal están trabajando para el restablecimiento del agua potable. En ambos municipios, los Comupred continúan el trabajo de atender a las familias evacuadas en los centros de albergue, llevándoles alimentos, agua y atención médica. El alcalde de Altagracia, Orlando Mesa, indicó que en ese municipio están afectadas más de 400 familias en nueve comunidades. En total se habilitaron 11 centros de albergue y preliminarmente se contabilizaron más de 24 viviendas severamente dañadas.